El objetivo principal del OVNI como tal y el cerebro que llamamos es proporcionarle el internet a todos los usuarios del campo. Prácticamente con esos 10 GB le podemos proveer el internet ADA a los 4.000 o 5.000 usuarios que puede tener el evento como tal. El promedio de capacidad en un hogar es 2 MB. Esto podríamos decir que podríamos tener 5.000 hogares navegando simultáneamente hacia el canal. Es decir, todo el mundo conectado y haciendo requerimientos hacia el internet. Estamos hablando de que este evento rebasa más de 10 veces cualquier requerimiento de los eventos que hemos manejado. Prácticamente esto es lo que llamaríamos hoy en día un data center con alta disponibilidad en energía que en caso de que se vaya la luz y nos puede durar hasta dos días generando la energía para el evento. Más o menos un despliegue de 1.600 metros de fibra. Tenemos unos servidores que nos sirven para manejar toda la parte de seguridad. Este es uno de los radios principales, unos sistemas de aire acondicionado, móviles. Esta parte de abajo son unos passpanels donde llegan toda la parte de las fibras. Es un switch que ya es el que está dando la salida a internet. Aquí es donde se puede ver el monitoreo de los incidentes de seguridad.